Pero aquí está lo grave del asunto. De acuerdo a este contrato al que les voy a mostrar imágenes de un contrato vigente. ¿Un contrato vigente entre quién? Pues entre Aldea Digital. Y aquí está la copia en versión caché, que es como lo pude obtener. Contrato de prestación de servicios que se levan por una parte el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. ¿Y quién? Aldea Digital. Y en este caso representada por esta señora María Isabel Cruz Sofle. Aquí están los detalles, bla, bla, bla. Aldea Digital Zapi. Ya lo vimos. Aldea Digital Zapi. Ahí está. Aldea Digital. Estamos hablando de la empresa. De aldea donde el señor Irán Campuzano o Aldo Irán Campuzano y Sergio Zaragoza son socios los mismos. que se dedican a promover encuestas. Pero dice en ese video, decía el señor, estudios de opinión. Esta es la empresa. Y aquí está. Datos generales, razón social. El pan es el cliente. Y aquí está el cliente. El cliente. El cliente. ¿Quién es el cliente del encuestador de Ciro? ¿Cómo es la idea? Pues Acción Nacional, nada más y nada menos. Y vamos a ver. Es verdad. Pues aquí está. El cliente. El cliente. Comité ejecutivo. Partido Acción Nacional. El prestador. Aldea Digital. Aldea Digital. La empresa de Sergio Zaragoza. Ahí está la foto en pantalla. Y Aldo Campuzano. Pero aquí lo más importante. Porque ya se había dicho que hay contratos. Ya se había evidenciado los contratos con el PRI y con el PAN. Pero aquí lo relevante, lo relevante de esta información, de este contrato, es que periodo de vigencia del servicio. Esto es devastador. Y aquí muestro la corrupción de Ciro Gómez Leiva. Periodo de vigencia del servicio. Inicia la firma del presente contrato y concluye a la causidad de la última obligación contractual, no excediendo el 31 de diciembre del 2023. Aquí está la prueba de la corrupción de Ciro Gómez Leiva. Y aquí está la prueba de que las encuestas, encuestas presentadas por Ciro Gómez Leiva, es propaganda. Ya está claro, en propias palabras del señor Zaragoza, que son propagandistas, se asesoran a políticos. Ese es su trabajo. No los estudios de opinión, sino el marketing político, manejo de Facebook, Twitter, el séptimo año que le llaman. Ese es el trabajo del señor que aparece cada mes con Ciro Gómez Leiva. Y el contrato, la firma o el nombre de la empresa junto al Partido Acción Nacional. Devastador porque había la información de que había contrato entre el PAN y la empresa en el 2020. Pero está vigente. En estos momentos, en estos momentos, el señor que aparece cada mes junto a Ciro Gómez Leiva, también trabaja para el Partido Acción Nacional. Fuertísimo, fuertísimo esta información con los datos. Datos durísimos que prueban. Uno, que esas encuestas es propaganda. Y dos, pruebo lo que quería que se probara Ciro Gómez Leiva, que se probara su corrupción. ¿Por qué es corrupción? Porque el señor Ciro Gómez Leiva, esto no es conflicto de interés. El señor está presentando, Ciro Gómez Leiva está presentando información corrupta, corrompida, porque ahí está, junto a él, un propagandista, pero no lo menciona. No menciona sus antecedentes. No dice, no, el señor ha colaborado para el PRI, tiene contratos con el gobierno de Sonora, salió del gobierno de Sonora hace años, pero también ha trabajado para el PAN. No, no dice, bueno, olvidémonos de eso, ya es el pasado. Pero el presente es que la empresa del señor Sergio Zaragoza trabaja en este momento para el PAN. Le factura al PAN. Le está facturando al PAN. ¿Y cuál es la justificación? ¿Cómo se llama esto? Pues se llama corrupción. Esto también es corrupción porque el señor Ciro Gómez Leiva, aquí ya no sé si lo haga de a gratis o no, lo dudo, pero no tengo evidencia de que le paguen. La evidencia es que está presentando información falsa para engañar, para manipular. No solo a su audiencia, sino a grupos de interés. O sea, ahí está esta información. Déjame tu comentario aquí. Dice, Julio, pues que si trabaja con el PAN es irrelevante. Las encuestas del señor son muy atinadas. No importa si es pianista, sus ejercicios en Facebook son perfectos. No tiene ningún sesgo y si asesora, pues eso es otro. Es harina de otro costal. Pero si tú dices, no, Julio, pues ahí está nuevamente desenmascarando y marcaje personal a Ciro Gómez Leiva. Y te felicito. Felicítame aquí. Es muy bueno escuchar su voz decir, oye, Julio, qué bien. Siga adelante. Gracias a todas las personas que comentan. Dime qué bien que no. A pesar de que algunos van a decir, ya chole con Ciro. Pero si dices, no, no chole consigo. Sigue marcándolo. Y qué bueno que presente esa evidencia de la corrupción de este periodista. Porque ya lo he dicho, ya para finalizar rápidamente. Los políticos, unos llegan, unos se van, llegan y se van. Pero los periodistas, Ciro. ¿Cuántos años lleva ahí? Y su reputación, entre comillas, intacta. Seguirá en el 2024, 2025, 2026. Los políticos, otros pasarán a la historia. Pero este señor seguirá mintiendo y siendo corrupto. Como aquí lo muestro con papelito en la mano. O papelito en, perdón, papelito en la pantalla. Ahí está. Este señor que aparece junto a Ciro Gómez Leiva. Factura en este momento al Partido Acción Nacional. Devastador. Gracias por tu preferencia. Nos vemos, obviamente. Obviamente. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.